Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo velan mirando la faz De su niño en ángel y capaz José y María en Belén José y María en Belén Noche de paz Noche de amor Ha nacido el Redentor Ya los pastores le vienen a ver Sus corazones le van a ofrecer A su Dios y Salvador A su Dios y Salvador Noche de paz Noche de amor Todo duermen de redor Entre los astros que expanden su luz Viene anunciando al milito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor En los campos al pastor Poros celestes le anuncian la paz Salud y gracias con nuevo cantar Noche de amor A nuestro buen Redentor 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 Noche de amor, noche de amor, noche de amor Al Redentor, al Redentor, al Redentor